Eso fue caca O sea, siento que si sos un ser humano que vivió Más de 20 años, alguna vez te pasó Boludo, seas grande o chico No te puedes no pasar, no te puedes no pasar Quiero ver algo, a ver qué, para ver Uh, estamos poniendo clips, sí, ¿no? Que nos va a probar la empanada Bien El olor de axila, se los prometo ¿Qué, qué? No sé, pero a mí me encanta el olor a axila O sea, de hecho, a mí me gusta olerle las axila a los hombres No sé por qué Me gusta olerle las axila O sea, yo me despego las axila a los hombres ¿Dónde es esa esa vuelta? Está aquí No los voy a leer, no los pienso leer No me interesa leer un chat Yo sé que ya están poniendo lo que ya sé Porque yo estoy mucho tiempo acá Ya los conozco, o sea, ya sé ¿Este de la veterana? Es, hijo, no puedo chillar más Si tengo un micrófono bueno ¿Es verdad? No sé, como no me metes micrófono en el chocho ya No, no, no tiene que meter nada No, está todo bien Elian, tienes que bajar el volumen de la música Y subir en mi volumen ¿Tiene producción? Uh, alguien cayó Ah, un animal La risa Mirá lo que sugiere, ¿no? Un perro Oye No Anto Qué bien que esté viendo justo un clip del perro Es buenísimo No, 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 me hace mal los huesos Es buenísimo Está viendo un clip Está viendo un clip de Anto Y Anto le roba algo Re traicionera, boludo Eso fue caca Siento que hace mucho No sé si tengo recuerdos De que me haya caído caca de pájaro En algún lado mío O sea, no sé Me habrá caído en algún momento de mi vida No, no hay chance que haya esquivado O sea, siento que si sos un ser humano Que vivió más de 20 años ¿Alguna vez te pasó, boludo? Seas grande o chico No te puede no pasar No te puede no pasar También Vivo engañada Yo iba de la zanahoria Yo le llamo a ver Está muy fuera Vale ¿Quién? ¡Uh! ¡Me siento! ¡Ah! Eso debe picar encima ¿Quién? ¡Uh! ¡Me siento! ¡Me siento! Juan, ¿estás bien? ¡Teki! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Se la re dio! ¡Pobre Juan, boludo! Estos, estos videos Y sí A ver, ¿qué esperan ustedes? Claro ¡No! ¡No! El tipo del auto Se quiere pegar un Corchazo Lo hago yo, ¿no? Se lo marcó Diga, no podés decir nada Ya está La tenés que seguir con tu vida Pero justo le streameó, boludo ¿Qué vas a hacer? No es abuelada, ¿no? No es abuelada No le vas a tirar abuelada Hirviendo Pobre amigo Estaba re durmiendo ¿Esto es en vivo? Amigo Amigo, zarpado, boludo Amigo, alto setup tiene Pero pará, ¿está caminando? Es alto laburo esto Zarpado, amigo Aparte se le escucha Muy bien Hey, ¿qué buena onda esto, boludo? ¿Qué? Es como una fiestita Mediá Rara, ¿no? En el 9 En el 9 A ver el 9 Ah, bueno Sí Sí Se picó el 9 La pasan bien acá, ¿eh? Bueno, así me imaginan Una juntadita show, boludo ¿Se copan, boludo, o no? Mi departamento Muy tranquilo Musiquita, luces ¿Algo para tomar? Hola Gracias por el video Te quiero un montón Te quedaste hasta acá Acordate que te podés suscribir Y te quiero recordar Que tengo un canal de juegos Que es el segundo canal Está piola Subimos muchos gameplays de todo Así que nada Si te gustan los jueguitos Me podés ver a mí Chau Uy, te va a pegar un culazo ahí O sea, un cabezazo en el culo ¿Qué haces? ¿Por qué te lo acorralan? ¡No! ¡Re Gede! ¿No? ¡Re molesta, boludo, la cabra esa! ¿Por qué hizo eso, amigo? Es de Gede, nada más No hay otra explicación Es de Gede No hay forma Goat Simulator ¿Pero posta? ¡Qué molesto! No te caigas Tarde ¿Qué pasó? Nah A ver, pará, pará Aparte de lo que está haciendo Es un desagradable y asqueroso R. 1000 mierda Yo pregunto ¿Qué piensa? Que si se queda quieto Es invisible, amigo No entiendo ¿Habrá flayado alguna o no? ¿Habrá leído algo en internet Que no tenía que leer? O sea, amigo Está ahí como si no lo verían Boludo Es un pelotudo Amigo ¿Qué carajos? ¿Cómo? Mira Qué raro, amigo Hola, Germán Te quiero mucho Saluditos desde la hermosa ciudad De Nueva Córdoba Ayuda a la facultad Qué asco, amigo Está ahí Qué paja, boludo Se fue, ¿no? Uy, te va a salir Yo confío Sí Re contento Sí, sí Le voy a salir, era obvio Muy bien Muy bien ¿Tuviste bien, boludo? ¿Qué querés que te diga? Ay, siento que va a morder a alguien Pero no creo, ¿no? Ah, más lindo Es un tipazo Cuidado, cuidado Ah, le pone la patita, amigo Más lindo Es un tipazo Ey, chicos Quiero tener un perro, boludo Posta Posta Quiero tener un perro Pero no solamente quiero tener un perro Quiero tener un perro y un mono ¿Convivirán bien juntos un perro y un mono? No creo, ¿no? El mono sería re GD con el perro Al versus Y Gracias por ver el video.